Con el objetivo de mejorar los niveles de manejo sostenible de la vicuña en las comunidades conservacionistas de la región, el gobierno regional Cusco, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, participó del tradicional chacu de vicuñas en el distrito de Kewe, provincia de Canas. Y si todos nosotros ponemos un granito de arena, esto va a salir adelante. El gobierno regional simplemente va a brindar las herramientas necesarias para que los pueblos progresen. Y como mensaje de nuestro presidente Duinicona, les digo, estamos comprometidos para caminar juntos, estamos comprometidos para llevar el progreso a estas zonas, estamos comprometidos para que los pueblos organizados puedan cambiar para mejor en su progreso. En el acostumbrado chacu de Kewe se capturaron 650 vicuñas, de las cuales fueron esquiladas 145, con la participación de 500 personas, siendo beneficiados aproximadamente 2.000 habitantes de la zona. Tiene mucha trascendencia histórica este proyecto, y desde luego también nuestro agradecimiento profundo al gobierno regional, que ahora tal vez tiene las 500 hectáreas que hemos disponido, el terreno correspondiente de la comunidad para este potrero, pero ahora, por la necesidad misma de las vicuñas, estamos ampliando más 500 hectáreas para este proyecto de vicuñas, con la ampliación de 500 hectáreas. Asimismo, se hizo entrega a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, cercos permanentes para un terreno de 500 hectáreas, que contribuirá a la recuperación de pastos naturales y al incremento de vicuñas. Bueno, podemos llegar a 1.500 vicuñas que nuestro pasto podría soportar con la ampliación que se ha realizado este año de 500 hectáreas. Anteriormente teníamos solamente 500, ahora estamos ampliando, gracias al gobierno regional, que se ha ampliado y sus familias se van a beneficiar. De otro lado, comprometido con la práctica del deporte, el presidente del gobierno regional, ingeniero Edwin Licona Licona, este fin de semana hizo entrega del cheque correspondiente a 330.000 soles para el equipo rojo del Cienciano, aporte remunerativo que es de los trabajadores de la entidad regional, porque el papá es de primera. ¡Gracias!